S-CIMA es un software gratuito y de código libre. Se utiliza para la realización de análisis de mapas científicos utilizando medidas bibliométricas. Además, esta herramienta permite hacer un estudio sobre la evolución social, intelectual y conceptual de un campo científico. En este tutorial vamos a explicar cómo introducir el fichero con datos previamente descargados de la Web of Science en dicha herramienta. S-CIMA permite mostrar unidades de análisis como documentos, periodos, referencias de los documentos, la fecha de publicación de los documentos y también permite normalizar las palabras claves de los documentos. Para continuar con el proceso de análisis, vamos a crear un proyecto en S-CIMA e introduciremos los ficheros descargados de los documentos en dicho proyecto. En primer lugar seleccionamos el menú File y dentro de este es un menú New Project. En Browse ponemos la dirección donde queremos guardar el proyecto, en el escritorio por ejemplo, y le damos a Open. Y en File line escribimos el nombre del proyecto. Y le damos a Aceptar. Ahora volvemos al menú File y dentro de este hacemos clic en Add File y en EasyWars Format. E insertamos el fichero descargado. S-CIMA cargará todo lo que el fichero contiene.